Muy buenas tardes Bolivia, bienvenidos a la segunda edición de Noticias de Adyayala Televisión. Un gusto saludar a toda nuestra audiencia. En el territorio nacional son varias las informaciones, los hechos noticiosos que se han registrado en diferentes regiones del país. Estaremos, por supuesto, brindándoles algunos detalles en esta edición de Noticias. Son 13 horas con 2 minutos. Arrancamos de inmediato con el desarrollo de las informaciones. Día 12 del bloqueo nacional de caminos. Quienes protagonizan esta medida de presión son diferentes organizaciones sociales aglutinados en el Pacto de Unidad del Pueblo. Es decir, están de la CESUD-CV, Bartolinas, CONAMAC, Interculturales, SIDOP y otras organizaciones sociales. Han empezado con esta medida exigiendo al gobierno soluciones a la crisis económica que atraviesa el país. Sin embargo, en esta jornada, por lo menos en horas de la mañana, con ayuda de maquinaria pesada, un gran contingente policial desbloquea la vía que une Cochabamba con el occidente del país. Siendo que las organizaciones sociales cumplen 12 días de bloqueo de carreteras, autoridades del MAS denuncian represión violenta. Con ayuda de maquinaria pesada, un gran contingente policial ha comenzado a desbloquear la carretera que conecta Cochabamba con el occidente del país. Las organizaciones sociales que realizan bloqueos han mantenido esta medida por 12 días, exigiendo soluciones a la crisis económica y el desabastecimiento de combustible. Pero hemos visto en diferentes puntos de bloqueo que el ministro del gobierno ha mandado a intervenir, a masacrar, además denuncio a la comunidad internacional que el ministro del gobierno lo que ha hecho en este momento y está haciendo ver a la población es que los bloqueadores estuviesen armados, que los bloqueadores estuviesen disparando, que los bloqueadores estuviesen raptando a las policías y un sinfín de mentiras. Aquello nosotros desvirtuamos. Autoridades del Movimiento al Socialismo han denunciado que la intervención policial está siendo violenta y depresiva contra los movilizados. Por esta razón pidieron la presencia de la Defensoría del Pueblo en los puntos de bloqueo. La brigada parlamentaria, mi persona como presidenta de la brigada parlamentaria, con mi directorio, estoy presentando ante el defensor del pueblo que de manera inmediata se pueda constituir a estos lugares donde estas policías estuviesen interviniendo para poder masacrar nuevamente, como el año 2019, a nuestros hermanos que de manera pacífica están haciendo su bloqueo. Las organizaciones de mujeres que se encuentran en estos puntos de bloqueo, particularmente en el sector de Pirque Parotani, piden la presencia del Defensor del Pueblo, exigen que haga un seguimiento a todos estos hechos que se registran, además rechazan, en este caso, la represión policial en estos puntos de bloqueo. Escuchemos la manifestación precisamente de la Organización de Mujeres Interculturales. Nosotros como mujeres hacemos conocer, llamamos a la Defensor del Pueblo, ¿dónde están derechos humanos? ¿Por qué no vienen aquí? Aquí estamos mujeres. Nosotros como mujeres estamos pidiendo nuestra justicia, lo que tiene que hacer. Pero ahora, ¿dónde está esa Defensor del Pueblo? Aquí queremos ver al Defensor, pero tampoco nos vamos a correr, vamos a estar firmes, si es posible. Si vamos a morir, vamos a morir por nuestra patria, por dejar a nuestros hijos por bienestar. No queremos a nuestros hijos que estén esclavos de los pongos. Por eso estamos aquí como mujeres, vamos a respetar, si es posible, todas las mujeres que estamos aquí, que nos lleven, o si es posible, que nos maten a todos. Y así vamos a estar bien. En caso de control, no nos vamos a levantar, pero pedimos al Defensor del Pueblo, derechos humanos tienen que estar aquí. Seguimos con más informaciones en esta edición de Noticias. Queremos también hacer referencia al pronunciamiento del expresidente Evo Morales, quien se ha manifestado a través de sus redes sociales respecto a este hecho que está ocurriendo, particularmente en el trópico de Cochabamba. Manifiesta lo siguiente el expresidente del Estado. Denunciamos al pueblo boliviano y a la comunidad internacional que más de mil efectivos policiales están siendo trasladados por vía aérea y terrestre a la ciudad de Cochabamba. Estos policías tienen la orden de intervenir violentamente la legítima protesta social ante la crisis económica. Luis Arce y su gobierno serán los únicos responsables de cualquier acto de violencia. En lugar de reprimir al pueblo, deberían atender sus justas demandas. Hacemos un llamado a la policía a no manchar sus manos de la sangre del pueblo. Ellos también sufren la crisis y no deben convertirse en instrumento de represión del pueblo humilde. Ha señalado precisamente en su reciente publicación el expresidente Evo Morales a propósito de la intervención policial en los puntos de bloqueo que ha llevado 12 días exigiendo al gobierno nacional solución en este caso a los problemas económicos que está atravesando el país. Bien, de esa manera entonces el presidente del Movimiento al Socialismo, instrumento político por la soberanía de los pueblos, el exmandatario Evo Morales denunció la noche de este jueves ante la comunidad internacional que el gobierno traslada un millar de policías por vía aérea y terrestre al departamento de Cochabamba para intervenir los puntos de bloqueo instalados desde hace más de 12 días en esa región por las organizaciones sociales que componen el pacto de unidad para demandar al gobierno la atención a las necesidades del pueblo boliviano frente a la profunda crisis económica. Morales responsabilizó al presidente Luis Arce de cualquier acto de violencia generada por un posible enfrentamiento a las fuerzas del orden y afiliados del Pacto de Unidad y otros sectores sociales que desde hace 12 días instalaron bloqueos en más de una veintena de puntos en el tramo que une al departamento de Cochabamba con los departamentos de La Paz y Santa Cruz. Recordemos que el Pacto de Unidad exige la abrogación de decretos supremos que afectan a la producción nacional y a los productores agrícolas poniendo en riesgo a la seguridad alimentaria y profundizan aún más la crisis económica del país. Asimismo, esta organización demanda garantizar el suministro de combustibles y dejar de lado la persecución política a dirigentes sindicales y políticos con el uso de la justicia, entre otros puntos. También importante señalar que para el MAS IPSP el Pacto de Unidad, ese proceso dice acá precisamente en lugar de, dice Luis Arce y su gobierno serán los únicos responsables de cualquier acto de violencia en lugar de reprimir al pueblo deberían atender sus justas demandas consideró el exmandatario a quien el gobierno por medio de la justicia lo acusa por un supuesto caso de estupro ocurrido en 2015 en este caso estamos hablando de un caso de trata y tráfico en realidad, el cual ya había sido cerrado por el mismo Ministerio Público en 2020 tras una investigación. En ese sentido, para el MAS y el Pacto de Unidad ese proceso pretende ser reactivado para perjudicar la habilitación de Morales a los comicios presidenciales del próximo año ya que el exmandatario es un potencial candidato según las últimas encuestas privadas. Por último, Morales hizo un llamado a la policía boliviana a no manchar sus manos con la sangre del pueblo boliviano en caso de ocurrir enfrentamientos para intentar desbloquear todos los puntos. Entonces, esa es la situación respecto a este hecho que está ocurriendo en nuestro país. Son imágenes, algunas fotografías que estamos mostrándoles en pantalla respecto a la intervención policial esto en cercanías de Parotania lo que ha ocurrido precisamente hace algunas horas atrás. Son imágenes en vivo que tenemos en este momento esto es en el sector de Cochabamba por supuesto en el trópico donde estamos observando la presencia de varios efectivos policiales en el sector de Pirque, Parotani uno de los puntos que se ha declarado como cuartel general de estas medidas de presión entonces hay fuerte contingente de efectivos policiales que continúan disparando gases lacrimógenos a las personas que se encuentran en estos puntos de bloqueo son imágenes entonces continúa en este momento la intervención policial en Pirque, Parotani de Cochabamba El defensor del pueblo Pedro Callizaya en una conferencia de prensa ha manifestado que tras enterarse de la intervención policial a los puntos de bloqueo ha enviado una comisión para que pueda hacer seguimiento de estos hechos escuchemos sus declaraciones por medios de comunicación nos hemos enterado también de que el día de hoy un contingente policial estaba ingresando al sector de Cochabamba para proceder al desbloqueo inmediatamente nosotros hemos dispuesto que una comisión de la defensoría del pueblo de la delegación departamental de Cochabamba se apersone a la localidad de Parotani lamentablemente habiendo avanzado la localidad de Vinto no ha podido superar el bloqueo en Cipe Cipe y ahora se encuentra en expectativa en Vinto para monitorear lo que pueda acontecer en la intervención policial que entendemos por los medios de comunicación se estaría suscitando en este momento Ante estos hechos de conflictividad que se vive en Cochabamba el gobernador Humberto Sánchez llama a las organizaciones sociales a una tregua en sus movilizaciones para evitar más perjuicios a la población y al gobierno nacional instó a convocar a mesas de diálogo para llegar a algún acuerdo con los movilizados El gobernador de Cochabamba en conferencia de prensa hizo un llamado a los sectores movilizados que cumplen 12 días de bloqueos para que establezcan una tregua y así evitar más perjuicios a la población Sin embargo no perdemos la esperanza como gobierno departamental de que podemos entrar a una tregua entre las organizaciones sociales movilizadas y en el sector que algunos anuncian también movilizarse para no estar confrontándonos entre los cochabambinos Debemos aprovechar esta oportunidad para hacer una alianza estratégica entre los hermanos que viven en el campo que trabajan que también abastecen con las primeras necesidades de la canasta familiar Asimismo instó al gobierno nacional a convocar mesas de diálogo que permitan atender el pliego petitorio de los sectores en conflicto y encontrar soluciones efectivas a la crisis actual No entendemos el porqué el hermano presidente no convoca hasta ahora a un diálogo que como gobierno nacional debería de abrirse a un escenario de diálogo para escuchar para plantearlo Entonces pedimos a la sociedad civil la cordura por supuesto la tranquilidad y no podemos vivir en este momento tan tensionado El diputado del MAS Freddy López lamentó que la policía haya ido a provocar los bloqueos utilizando gases lacrimógenos y espera que no se produzcan bajas Es lamentable lo que hoy está pasando dentro de lo que es el país no hay una voluntad no hay un diálogo sincero de parte del gobierno de turno de lucho arce más al contrario creo que las respuestas a las demandas a las necesidades del pueblo boliviano había sido el tema de lo que es la represión el tema de lo que es la gasificación yo creo que en este tema se están equivocando hoy al querer desbloquear al querer incluso gasificar incluso meter balines se estaba provocándose al pueblo se está provocándose a los bloqueadores esperemos de que acá en esta situación de intervención no haya bajas no haya desarmiento de sangre que prácticamente nosotros vamos a echar la culpa a quienes al ministerio de gobierno al presidente lucho arce que hoy lamentablemente en vez de dar la cara sale del país se escapa porque mañana pasado va a decir al llegar de que no estaba yo en el país y quienes han intervenido es los efectivos policiales o el ministerio de gobierno es una pena yo veo de que hoy en vez de buscar la salida a las soluciones que hoy tiene el país simplemente incluso el presidente ofrece nuestros recursos naturales al estilo de la derecha dentro de lo que es incluso la reunión con los países progresistas es una pena yo creo que acá el país está con una ausencia de Estado con una ausencia de autoridades que simplemente están violando sus intereses el comité cívico de cochabamba y otras instituciones han convocado a un cabildo por la cochabambinidad para pedir al gobierno solución a los bloqueos no descartan la presencia de la resistencia juvenil cochala el presidente del comité cívico de cochabamba apolinar ribera anunció una concentración hoy a las 18 horas en la plaza principal 14 de septiembre donde participarán diferentes sectores sociales y pedirán al gobierno nacional solucionar el bloqueo de caseteras el único punto que tenemos es el tema del desbloqueo y la situación que estamos viviendo como cochabamba y las instituciones hasta las 10 de la mañana están haciendo llegar sus propuestas de resolución luego un equipo técnico hará el tamizado de esto para que se le proponga al cabildo y se pueda aprobar las resoluciones porque el tema no pasa porque nos reunamos en el cabildo saquemos una solución y ya está sino de hacer un seguimiento a todo lo que vaya a pasar aquí en adelante Zibera no descartó la posible presencia de miembros de la resistencia juvenil cochala grupo al que la comisión interamericana de derechos humanos recomendó desarticular debido a sus antecedentes como grupo paramilitar la presencia de este grupo ha generado preocupación dado el contexto de tensión en la región nosotros no podemos prohibir la participación de nadie es más estamos convocando a que participe toda la ciudadanía es decir pueden participar los ciudadanos de todo tipo todos los cochabaminos somos los afectados por este tipo de bloqueos por lo tanto estamos convocando a todos vengan los que vengan lo único que estamos condicionando es que no exista una violencia y no vamos a nosotros caer en el tema de la confrontación momento de una pausa comercial en esta edición de noticias al volver seguimos con el desarrollo de más informaciones aguardemos las informaciones continúan en esta edición de noticias tal como había anunciado el gobierno nacional está procediendo a la intervención de los diferentes puntos de bloqueo que en gran porcentaje se concentra en Cochabamba la policía continúa avanzando en este caso hablamos de Pirque Parotani que se encuentra en el trópico de Cochabamba gran contingente de efectivos policiales están prácticamente tratando de desbloquear esta principal vía que conecta con Cochabamba y por supuesto el oriente del país escuchemos parte del relato de esta transmisión que se está realizando el uso de agentes químicos que va en avance hacia el sector donde los movilizados permanecen nosotros trataremos de tener la mejor visibilidad para la población boliviana en este momento una gran cantidad nos vamos a ir hay bombas molotov decía señor vamos a ir ¿qué pasó oficial? está estando con bombas molotov es muy peligroso esto es un peligroso señor hay personas prohibidas utilizando esta por el momento no perfecto ahí está la policía boliviana está haciendo su trabajo hay bombas molotov que han sido decomisados de acuerdo a la institución de la institución Verde Olivos mientras que personas lo vemos de las casas también haciendo vamos a precautelar nuestra seguridad y nosotros lo vamos a mostrar las imágenes del sector de los hechos la policía boliviana que ya ha ido avanzando ahí está la bomba molotov que ha sido decomisada está siendo en este momento destruido y continúa el avance en este momento hay ciertos reclamos hay vecinos bueno de esa manera se está mostrando precisamente este hecho que está ocurriendo la policía un fuerte contingente policial que continúa avanzando hasta el punto la idea es llegar hasta el punto donde se encuentran diferentes organizaciones sociales bien seguimos entonces hay algunas imágenes más que tenemos en este momento hay gente que está reclamando entendemos a ver escuchemos de la expresión que ha pasado señor bueno perfecto ahí está el reclamo de los vecinos la detonación de explosivos este es el panorama aquí continuamos avanzando y vamos a poder subir a un cerro para tener también una vista panorámica de lo que está aconteciendo en este momento este es el panorama a través de radio soberanía la voz del cocalero boliviano estamos en el punto de batalla para poder tener a la población boliviana informado la población que ha pedido en este momento también bueno ahí estamos observando prácticamente ya se registran enfrentamientos en ese sector de Cochabamba ustedes han podido observar también la gente reclamando hay muchas personas muchas familias que tienen sus viviendas en cercanías de la carretera y están siendo estas familias afectadas bien seguimos con más informaciones hablemos de otro tema que tiene que ver en este caso con el crecimiento económico del país si bien el gobierno ha proyectado un crecimiento del producto interno bruto del 3,71% este 2024 el Instituto Boliviano de Comercio Exterior IPSE considera que no podrá llegar a esa cifra debido a los efectos de los bloqueos y el cambio climático el directivo lamentó que debido a los conflictos sociales no se puede encarar y frenar una crisis económica lo cual impide que el país avance con mayor rapidez en la recuperación económica Rodríguez observó también que la cifra de inflación haya llegado a septiembre al 5,53% superando ya la meta prevista para todo el año que era de 3,6% a ese escenario se suma una caída de 1,500 millones de dólares en las exportaciones y 1,000 millones en las importaciones los bloqueos no hacen sino empeoran esta situación manifestó el gerente denunció que por los bloqueos hay animales que están muriendo en los caminos y se perjudica la normal entrega de alimentos entonces IPSE señala que el crecimiento económico no alcanzará cifra prevista de 3,71% cambiamos de tema los presidentes de Bolivia Luis Arce y de Rusia Vladimir Putin avanzaron este jueves una importante agenda de cooperación en temas como el energético litio comercio energía nuclear e inversión en el área de las energías hidroeléctricas avanzamos en una importante agenda de cooperación en distintos temas como el energético litio comercio inversión en el área de las energías hidroeléctricas en la tensión de desastres y emergencias y energía nuclear informó Arce en sus cuentas en redes sociales ambos concretaron una reunión bilateral en Kazán Rusia en el marco de la décima sexta cumbre de los BRICS la cooperación ruso-boliviana se basa en buenas tradiciones de amistad y respeto mutuo los lazos bilaterales se desarrollan constantemente en diversas esferas entre ellas la política la económica el comercio la educación y la cultura destacó Putin citado por Sputnik según el mandatario ruso ambos países tienen posiciones consonantes sobre los principios básicos del orden mundial y trabajan juntos en la organización de las naciones unidas ONU el 11 de septiembre la empresa pública nacional estratégica yacimientos de litio boliviano firmó el primer contrato de asociación accidental con la rusa Uranium on Group para producir 14 mil toneladas de carbonato de litio al año en el salar de Uyuni utilizando tecnología de extracción directa de litio con una inversión superior a los 970 millones de dólares el contrato fue remitido a la asamblea legislativa plurinacional para su aprobación Bolivia posee 23 millones de toneladas de litio cuantificadas y en un proceso de certificación internacional se trata de una de las mayores reservas de litio del mundo bueno entonces Arce y Putin se reunieron en el marco de la 16ª cumbre de los BRICS y se avanzó en una agenda de cooperación en energía cooperación en litio comercio y hidroeléctricas entonces tenemos por supuesto atentos también al desarrollo y el avance de esta agenda seguimos con más informaciones en esta edición de noticias cambiamos de página informativa y por otro lado debemos indicarles que continúa la preocupación por el incremento de los precios de la canasta familiar en nuestro país vecinos de la zona sur de Cochabamba han anunciado continuar con las marchas de cacerolas vacías para este lunes 28 de octubre ante el incremento de los productos de la canasta familiar y la crisis económica que atraviesa el país vecinos de la mancomunidad Alto Buenavista ubicada en la zona sur de Cochabamba anunciaron que este lunes 28 de octubre llevarán a cabo una marcha de cacerolas vacías en protesta por el incremento de precios en los productos de la canasta familiar nosotros nosotros como la zona sur estamos organizándonos para salir en una marcha de cacerolas vacíos ¿por qué cacerolas vacíos? porque lamentablemente nuestros vecinos ya no tienen nada que cocinar ¿por qué? porque los precios se han disparado no es reciente la subida de precios eso ya se viene desde el año pasado y muchos nos hacen nos quieren hacer creer de que el bloqueo lo está asfixiando con el bloqueo prácticamente se han disparado los precios y no es así los vecinos expresan su descontento ante la falta de respuesta del gobierno nacional a quien demandan una solución a la situación económica que afecta directamente a sus hogares respecto de la canasta familiar nosotros emplazamos a nuestros gobernantes a que resuelvan el tema de la canasta familiar el gobierno central hace más de cuatro años está en el gobierno pero lamentablemente no se ha ocupado de desactivar la economía más se ha dedicado a otras cosas lamentablemente la gente que vive del día a día está sufriendo el embate de la alza de la canasta familiar la defensoría del pueblo ha advertido que en los diferentes mercados en la ciudad de La Paz particularmente en la ciudad de El Alto empieza a sentirse la escasez de algunos productos de primera necesidad asimismo también de algunos insumos esto a raíz de los conflictos que atraviesa el país particularmente por los bloqueos que existe en el departamento de Cochabamba y otros puntos otras regiones del territorio nacional acabo de llegar de la ciudad de La Paz donde hemos hecho una verificación en diferentes mercados para ver cómo está el tema de los precios y si la gente tiene acceso a los alimentos y efectivamente no solamente de estas semanas pasadas sino de meses anteriores tiene una seria dificultad de acceso a los insumos necesarios tras la verificación defensorial realizada en por lo menos 32 centros de acogida de niños adultos mayores y hospitales se había detectado serias limitaciones en la alimentación y sobre todo también hemos mencionado la crisis económica subyacente que está mimetizada con este conflicto que en este momento estamos viviendo continuamos hablando de los alimentos de primera necesidad los productores de arroz del Beni exigen al gobierno el abastecimiento de diésel dentro de 20 días se reduciría la capacidad de producción se calcula que se dejará de producir alrededor de 100 mil toneladas de arroz y es que no se soluciona la escasez de diésel productores nos declaramos en emergencia por una preocupación que es la falta de provisión de combustible estamos nosotros en plena en plena siembra con un avance entre 25 a 30% del avance y estamos con problemas serios del abastecimiento los cupos de diésel no abastecen para completar la siembra el Beni es el productor es el mayor productor de arroz de todo el país si no tenemos la cantidad de combustible en estos próximos 20 días que tenemos que concluir la siembra se va a reducir la capacidad de los productores para completar el 100% de la siembra eso significaría que habría una reducción de alrededor de unas 100.000 toneladas de arroz que no se van a producir por la falta de combustible tenemos otro problema que son los bloqueos donde tenemos también insumos agrícolas que no están pudiendo llegar a los campos para tener los defensivos agrícolas que son para el manejo del cultivo como productores pedimos a todas las autoridades nacionales que se aumente el cupo de diésel de una forma excepcional en este mes y hasta el mes de noviembre que son los meses donde nosotros concluimos la siembra tenemos alrededor de 70.000 hectáreas para sembrar si no tenemos las condiciones y la cantidad de diésel suficiente solamente podremos llegar a unas 50.000 hectáreas entonces esa es la preocupación de todos nuestros productores nuestros productores hacen cola entre 8 y 10 días en un surtidor para solamente poder conseguir mil litros de diésel y eso no es suficiente para que nosotros podamos completar la siembra de esta campaña y tengamos todo el arroz suficiente para el próximo año si nos hemos reunido con todas las autoridades departamentales en la reunión de gabinete económico se acordó incrementar el número de vuelos del puente aéreo y asegurar más de 118 toneladas de carne de pollo y 44 toneladas de carne de res para abastecer la demanda del mercado de la paz que se encuentra afectado por los bloqueos de caminos hemos tomado la decisión de seguir impulsando las acciones efectivas que estamos desarrollando en este caso con el abastecimiento de la carne de pollo hoy día hemos iniciado en habilitar el puente aéreo para trasladar 40 mil unidades de carne de pollo en ese sentido un primer vuelo hoy en la tarde ha llegado con 20 mil unidades de pollo y esta noche también va a llegar 20 mil unidades de pollo con lo que vamos a tener 40 mil unidades sin embargo estos vuelos que están llegando el gabinete de ministros en este caso del área económica ha tomado la decisión de impulsar más este esfuerzo y por eso estamos habilitando dos vuelos por día a través del transporte aéreo boliviano que depende del ministerio de defensa que va a trasladar 84 toneladas y asimismo se ha tomado la decisión de incrementar dos vuelos hércules para trasladar 34 bien en otro tema el sector minero se encuentra preocupado han señalado que están reportando pérdidas económicas esto por falta de insumos como explosivos combustibles para la maquinaria con la que desempeñan dicha labor esta es la expresión de los mineros y todo el pueblo boliviano necesita trasladarse de departamento a departamento o trabajar se interro porque más del 80% vivimos del día mis hermanos y no podemos estar con estos bloqueos exhorto a mis hermanos y hermanas quienes están en los bloqueos devisen su posesión el pueblo boliviano sabe muy bien de que Bolivia siempre ha sido minero y va a seguir siendo minero pero cumpliendo las normativas vigentes de nuestro país no solamente el sector minero está perdiendo están perdiendo todos los sectores las organizaciones sociales tanto transportistas agricultores gremiales comerciantes lecheros en general y por todo aquello los mineros también eso es cierto están perdiendo porque no están llegando combustible no está llegando material explosivo y por todo aquello todos los sectores están siendo perjudicados entonces mis hermanos nuevamente reitero de que nuestros hermanos y hermanas quienes están en algunos puntos de bloqueo devisen su posesión y levanten los bloqueos por otro lado el sector autotransporte anuncia un posible incremento de los pasajes a propósito de esta situación se han pronunciado los representantes de los 21 distritos urbanos y dos rurales de diferentes sectores de la ciudad de La Paz en rechazo a este posible incremento somos controles sociales del municipio de La Paz representamos a más de 600 juntas vecinales estamos presentes acá los 21 distritos del municipio de La Paz y dos rurales también están los sectores sociales de mercados transporte gremiales periodistas adulto mayor y otras organizaciones sociales nos hemos anoticiado de que están queriendo elevar la tarifa de transporte público los compañeros transportistas en ese sentido nosotros haciendo un análisis minucioso rechazamos cualquier intento de alza de precios en la tarifa del transporte público mira a estas alturas de la economía que está pasando nuestro país se elevan los pasajes automáticamente va a ser un efecto multiplicador va a subir todo entonces el que más sufre es la gente humilde la gente pobre entonces nosotros no vamos a aceptar ninguna elevación de precios en la tarifa del transporte público los controles sociales nosotros queremos participar en ese diálogo que está llevando el alcalde con los transportistas queremos hacer conocer lo que piensa lo que siente la población paseña el efecto que va a ocasionar si es que sube los pasajes va a subir todo como decía la gente humilde es la que más va a sufrir momento de una pausa en esta edición de noticias por continuar en nuestra compañía las informaciones continúan en esta edición de noticias el fiscal general del estado Roger Mariaca posesionó este viernes a los nueve fiscales departamentales del país Mariaca ratifica a Sandra Gutiérrez como fiscal de Tarija Ceballos asume en Santa Cruz y Torres en La Paz puran por Dios la patria y su conciencia desempeñar fiel y lealmente la función de fiscales departamentales de Chuquisaca La Paz Santa Cruz Cochabamba Oruro Potosí Tarija Beni y Pando en estricto cumplimiento de la constitución política del estado la ley orgánica del ministerio público y las demás leyes del estado plurinacional de Bolivia si así lo hacen Dios la patria y su conciencia lo premien caso contrario los demanden quedan todos ustedes posesionados como fiscales departamentales de Chuquisaca de Chuquisaca La Paz Santa Cruz Cochabamba Oruro Potosí Tarija Beni y Pando de nuestro estado plurinacional de Bolivia muchas felicidades muchas felicidades a todos y que Dios siempre los bendiga por ello mi autoridad decidió ratificar en el cargo a gran parte de los fiscales departamentales y renovar donde se vio necesario exhortándole a que desempeñen su trabajo primera instancia con lealtad transparencia y en el marco de los principios que rige la labor fiscal enfocados en brindar una atención que siempre tiene que ser hacia las personas con calidad calidez y humanidad por ello el día de hoy quiero agradecer el esfuerzo dedicación y profesionalismo de los fiscales departamentales de Potosí La Paz quienes ya no se encuentran presentes por haberme acompañado durante este periodo deseándoles el mayor éxito profesional y personal así también doy la bienvenida como fiscales departamentales a los señores recientemente posesionados tanto en la Fiscalía Departamental de Santa Cruz de La Paz de Potosí y de Pando que son personas con gran capacidad profesional que a partir del día de hoy se suman al equipo de colaboradores del Ministerio Público y a quienes pido que pongan todo el esfuerzo compromiso dedicación y trabajo en busca de que sus fiscalías departamentales sean mejores cada día y sobre todo que brinden una atención reitero muy humana hacia las personas y el mundo litigante cambiamos de página informativa el diputado del MAS Renan Cabezas calificó la gestión de Israel Guaitari como la más triste llena de corrupción y aseguró que no se buscó consenso para avanzar en una agenda legislativa la gestión de Guaitari ha sido la más triste de la historia del parlamento y la historia de la asamblea legislativa concretamente de la cámara de diputados yo no había leído en textos de historia un presidente que tenga esas características un presidente torpe un presidente corrupto un presidente que negocia cargos aquí en la asamblea legislativa de la cámara de diputados involucrado en hechos inmorales en robos a los salarios de los servidores públicos yo pienso que Guaitari termina tristemente y es el reflejo del arcismo Guaitari refleja lo que son los legisladores arcistas lo que es el gobierno de Arce Catacora yo pienso que para las siguientes elecciones de la directiva camaral se va a repetir algo así porque aquí esta cámara de diputados es corrupto en la cámara de diputados el que soborna el que tiene plata soborna el que lleva a tomar y comer tiene posibilidades de ser presidente tiene posibilidades de ser parte de la directiva camaral hasta las comisiones y comités aquí tienen costo tienen precio esta asamblea lo único que piensa es en afanes individuales no piensa en el quehacer nacional asimismo el diputado de comunidad ciudadana Alberto Astorga calificó a la gestión de Israel Guaitari como nefasta y que ha degradado la cámara de diputados y espera que en la nueva elección se respete la lista de comunidad ciudadana en la directiva bueno ha sido una gestión nefasta imagínense ha sido denunciado por su propia madre o sea ni su madre lo quiere a Israel Guaitari y se ha demostrado pues que en este caso ha tenido actos de corrupción enriquecimiento ilícito coimas por debajo de sus funcionarios al mismo tiempo se ha observado que ha existido un hecho de violación acá en la cámara de diputados ha degradado la asamblea legislativa Israel Guaitari ha habido más actos de corrupción que sesiones en ese contexto nosotros sin duda no vamos a volver a reelegir a Israel Guaitari tiene que volver a ser un diputado de pasillo y esperemos que en ese momento le lluevan los juicios correspondientes por todos los hechos de corrupción que ha ocurrido y esperamos que una persona nueva que no haya sido antes presidente de la cámara de diputados pueda asumir y sin duda lo único que nosotros exigimos es que se respete los puestos que corresponden a comunidad ciudadana que es la segunda vicepresidencia tercera secretaría y las comisiones pertinentes el oficialismo elegirá la nueva presidencia y su directiva en diputados hasta el 4 de noviembre según la diputada Gloria Callizaya creo que el hermano de bancada dijo que va a estar hasta hoy 25 y acordando de las experiencias de los años que han pasado es el 4 el año pasado ya el 4 ya hemos hecho el trabajo correspondiente para que asuma 9 el 6 el 7 ya estaba con su informe el hermano ejecutivo el hermano presidente Luis Arce entonces de la misma forma se va a hacer porque ya el día lunes ya es a 28 entonces estamos en la plena semana de ya de una vez llevar los nuevos directorios el nuevo presidente de la cámara entonces yo creo que ya hasta hoy día el jefe de bancada nacional lo deja eso es lo que en su expresión ese informe que ha dado entonces esperamos ya de una vez ya la siguiente semana lleve la la elección de jefatura de bancadas nacionales departamentales y tanto quienes nos van a representar a la presidente de la cámara de diputados o él puede ser entonces vamos a ver ya estamos en esta semana el diputado del más y postulante a la presidencia de la cámara baja santos mamani dijo que durante su gestión se va a recuperar la institucionalidad de la asamblea se va a conformar la comisión de ética y hará que se le devuelva su capacidad de interpelar lo que requiere la cámara de diputados inmediatamente son tres acciones primero la institucionalidad el apego al reglamento a la constitución y a las leyes segundo la restitución de la comisión de ética ustedes han visto que inclusive algunos colegas han llegado casi a golpes atentando inclusive la integridad física se debe restituir inmediatamente la comisión de ética para que haya cierto orden y haya unas plenarias amenas que prime el debate el diálogo las propuestas tercero inmediatamente debe restituirse esto por mandato constitucional el derecho a interpelar si es posible a censurar aquellas autoridades implicadas en actos de corrupción en actos oscuros que sin duda es un mecanismo que el pueblo boliviano y además la constitución ha encomendado a los legisladores lo cual hoy se ha sido cercenado y por tanto de manera inmediata debe de aplicarse y debe de trabajar con un segundo punto zumbo al bicentenario y post bicentenario donde se debe armar agendas por región por departamento para después hacer un plan de carácter nacional entonces estas cuestiones permiten que el debate sea siempre buscando el bien mayor el horizonte colectivo que son las necesidades del pueblo boliviano ya no caer en ese discurso muy a veces infantil generando dos polarizaciones y ahí se pierde el tiempo sin buscar el objetivo del cual uno representa atender y trabajar por las necesidades del pueblo boliviano y eso es a partir de agendas regionales porque cada departamento tiene su propio dinamismo y por tanto el legislador tiene que ir a partir de las bancadas de las brigadas empezar a marcar un rumbo diferente por tanto veremos respetamos también aquellos colegas que seguramente van a participar y den nuevo horizonte y cualquiera que gane debe inmediatamente aplicar estas medidas en beneficio del pueblo boliviano la senadora de comunidad ciudadana Andrea Barrientos calificó como positiva la gestión de la cámara alta ya que se aprobaron leyes contra los incendios leyes sociales y otras de acceso a la información pública aunque lamentó que se hayan paralizado en diputados yo creo que el senador somos 36 ellos son 130 es evidente que va a haber menos conflicto con menor cantidad de personas pero al mismo tiempo creo que hay compromisos países que deben cumplirse más allá de cualquier color político en eso hay que trabajar todo el paquete incendiario se ha abrogado en el senado y debe aprobarse la aprobación también en la cámara de diputados hay varias leyes que se han aprobado la de acceso a la información la que cuida a los niños niñas y adolescentes de abusos sexuales hay varias leyes que están esperando ser aprobadas en la cámara de diputados esperamos que se haga la brevedad posible también está esperando en la cámara de diputados la del registro de deudores de asistencia familiar que debería pasar al senado entonces hay avances en materia de derechos humanos el martes vamos a aprobar todo un paquete en materia de derechos humanos aquí en el senado que esperamos pueda pasar a la brevedad posible a diputados y que sea aprobada lamento mucho que este delincuente guaitari haya bloqueado de manera descarada este tipo de proyectos para no ser el perjudicado con el ordenamiento legal vigente bien ahora nos vamos hasta Santa Cruz donde la vocera del FECIRME Ruta Aguilera indicó que se estuvieron estuvieron esperando al alcalde Johnny Fernández y nuevamente no se presentó a la reunión que fue invitado para ver el pedido que tiene el sector de salud no se descarta nuevas medidas indicó Aguilera han estado esperando los señor alcalde desde las 10 de la mañana hasta las 12 del día allá donde hay el problema allá en los hospitales lo han esperado dos horas en el remanso ayer lo hemos esperado toda la mañana en el hospital del plan 3000 después lo hemos esperado en la pampa en la isla ¿sabe qué señor alcalde? para viendo a nuestro pueblo debemos reunirnos donde está el problema en cuatro paredes con aire acondicionado los papeles pueden decir todo otra cosa es verificar otra cosa es ir a ver vamos a charlar ahí viendo si sus papeles que le han pasado ese mando intermedio es cierto o que estamos mintiendo nosotros vamos y miremos los hospitales vamos y comprobemos las deficiencias señor alcalde en cuatro paredes con aire acondicionado y con papeles mentirosos hasta una tonelada de papeles que miente entonces vaya y mírelo lo que los ojitos ven el corazón siente ¿cuál es la realidad? la realidad es pésima ya han dicho que ni Netflix en su película de terror más terrorífica ha presentado el sistema de salud que tiene ahora el pueblo de Santa Cruz ya en la recta final de esta edición de noticias queremos actualizar la información respecto a la intervención policial en el trópico de Cochabamba en el sector de Parotan y tenemos imágenes en vivo en este momento estamos observando que el contingente de efectivos policiales continúa avanzando en ese sector que reitramos se había declarado como el cuartel general de esta medida de presión que han asumido las diferentes organizaciones sociales del pacto de unidad imágenes en vivo que nos llegan desde Pirke Parotani la policía continúa avanzando para desbloquear este punto en nuestras próximas ediciones estaremos brindándoles mayores detalles al respecto de esta intervención policial llegamos al final de esta edición de noticias muchísimas gracias por su atención que tengan una buena tarde permiso para desbloquear para desbloquear de la iglesia para desbloquear a la iglesia CC por Antarctica Films Argentina